Ey, alerta, alerta. ¿Qué va a pasar ahora que Trump tome el poder? Va a echarse un discurso, ¿no? Muy mamón acá a la fregada. ¿Quién es el único político que le va a contestar a el loquísimo de Donald Trump? El único hombre de Estado, el único jefe de Estado que merecemos, el único estadista de este país, Andrés Manuel López Obrador. Va a estar en la frontera en Texas y desde ahí va a contestarle a Donald Trump lo que se merece. Así es como se reacciona Peña, no escondiéndose o quitando a la gente y volviéndola a poner como a Videgaray. Debes de estar pendiente. Sigue la transmisión de Radio Amblo en particular. Sigue también a gente como Molotov MX o Twitter MX para que todo mundo pueda encontrar el link y ver directamente a Andrés Manuel contestándole a Donald Trump. Desde el hijo del rayo, fuerza con Obrador. Sigue la transmisión de Radio Amblo en particular. Sigue la transmisión de Radio Amblo en particular.